Capítulo de los Sims 4, aquí tenemos a tres personitas que adoro un montonazo y espero que podáis compartir este vídeo Aquí tenemos a Karen, obviamente no la he podido hacer a escala real, obviamente, pero la similitud es un poco Leslie por sus moñitos, no de princesita, pero sí monísimos Y el no te pases Ahora los tiene cerrados, oye En fin, tenemos que conseguirles una casa porque obviamente solo les he traído aquí para hacer una cosa que he averiguado de los Sims Como un truco de dinero Ostras, están en un barrio bastante mexicano, esta es su tierra, esta es su tierra Y ahora lo que voy a hacer es, me voy al modo construir Y vamos a coger, intentar cogerle una casa para los tres Para los tres, vamos a intentar cogerles una casa Voy a poner, casa polinesia A ver, ya sé que son populares, pero a mí me encantan ellos Y sé que, y no los puedo separar, obviamente, si viene más gente Vamos a ver, esta, no, esta es de dos Esta es de dos No hay ninguna que sea para su ambiente, oye Esta es de tres, perfecto Puedo cambiarle los colores, no puedo amueblarlo porque no tengo suficiente dinero Doscientos mil, vale, no pasa nada Voy a hacer el truquito un par de veces Para lo que, mientras os digo lo que tenéis que hacer Tenéis que pulsar L1, L2, R1 y R2 al mismo tiempo Y poner, testing sheets on Y luego, metéis el código varias veces para conseguir la pasta Vale, llevamos cincuenta mil, no llevo mucha la pasta O sea, nunca llevo las cuentas Pero, yo que, a mí me gusta tener un poco de dinero Oye Vale, creo que tenemos suficiente La mansión es que no es que me guste Pero, es lo que tenemos Mira, aquí tengo a mí El primer cinc que fabrique ayer Pero esa no va a ser de mi serie Ese es para mí Este es de dos baños No Musas municipales Uh, musas No Y aquí está Ahora sí que pueda mueblarla Vale Este vídeo no durará mucho Porque lo estoy haciendo aquí rápido Solo porque me encantan las personitas Que vamos a utilizar en nuestra serie Pero no os preocupéis Que habrá más series aparte de esta Aparte, quiero hacer varias aventuras con otros Sí Leslie Ah, está aquí Oye, qué teérico No te pases Y he dicho que se llama Casa Polinesia Casa Polinesia Pero es muy teérico Así que voy a hacerle unos ajustes Vamos a hacerle unos ajustes De diseño de pared Y vamos a ponerlo del color de su canal Joder Ah Por Dios A ver Soy nuevo en esto O sea, soy nuevo en la play O sea No, no nuevo literalmente Sino Vale, no puedo Bueno Pues lo dejo así O sea Toma Toma el saco Creo que lo voy a dejar aquí O sea, ya tenemos La casa polinesia Es un poco tétrica Pero ya la intentaré mejorar Fuera de cámara Y hasta la próxima Suscribíos Dale like Y hasta luego Si queréis más Ponedme en los comentarios A quien queráis que pongamos Porque esta serie No solo tendrá A los polinesios Mira Mira Rafa Con su chaqueta blanca Me encanta No solo tendrá A los polinesios Sino que tendremos También a más personas Más que Más que ellos Adiós Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!